Y a propósito de lo que habla el director de la delegación de Colombia, José Luis Echeverría, a las 9 de la mañana y 39 minutos en Colombia, 11.39 en Santiago de Chile, aquí está conmigo Yuri Alvear, quien ha terminado su trabajo luego de los combates y nos acompaña un rato. Yuri, bienvenida, buen día. Buenos días. ¿Cómo le fue esta mañana? Para nosotros muy bien. Sí, la verdad que el objetivo era poder obtener la medalla de oro hoy para Colombia y se logró el objetivo, obviamente con mucha táctica, mucha tranquilidad en los combates, asegurándome que soy una deportista campeona mundial y las deportistas vienen con ese objetivo de ganarme a mí, pero gracias a Dios hice un buen planteamiento táctico y todo me salió muy bien. El sistema hizo que se tuvieran que tener varios combates hoy y en algunos, creo que sobre todo el de la brasilera hubo un poquito más de resistencia, en los demás no tanto. Bueno, sí, los combates fueron muy seguidos, éramos todas contra todas, yo estaba como número uno y me tocaban los combates muy seguidos, pero bueno, la preparación hace que uno pueda recuperarse rápido y salir bien a los combates. Sí, el combate con la brasilera fue un poco hasta el final, de verdad que fue una competidora bastante difícil, pequeña y no la conozco mucho, no he competido mucho con ella, pero el planteamiento táctico me salió muy bien, pude mantener el combate y sacar la diferencia. Hasta ahora misión cumplida, falta el de la tarde, ¿no? No, yo ya terminé hasta ahora en la mañana, hice mis cuatro combates, hice el primero con la ecuatoriana, el segundo con la brasilera, el tercero con la chilena y el último que cerré con la venezolana, ya terminé y ya estoy en el primer lugar. Bueno, eso es la noticia de la mañana, ¿no? Teníamos según la organización que faltaba un combate con una chica de Chile. No, yo ya hice con la competidora de Chile. Muy bien, Yuri, ¿termina ya lo de los Juegos Sudamericanos, falta algo más? Ya terminó aquí los Juegos Sudamericanos, mañana a las seis de la mañana tengo vuelo para Barbados, donde es el clasificatorio a Juegos Centroamericanos y me desplazaré para allá para estar compitiendo el día domingo. Yuri, felicitaciones, muchas gracias. La organización nos decía que faltaba un combate para celebrar el oro, pero entonces lo celebramos de una vez. Sí, muchísimas gracias y bueno, muchas gracias a Dios que respalda siempre mi trabajo. Bueno, estamos pendientes, entonces, esta tarde vendremos solo a la premiación. Está en la final el competidor Darian Castro de Colombia en la categoría de 81 kilos y él sí estará definiendo la medalla de oro en la tarde. Yo no quise molestar a Darian porque lo veo, pero ahora están dando masajes todavía, lo están relajando un poquito. Yuri, felicitaciones y muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, sí, está en recuperación y bueno, esperemos que con el poder de Dios todo salga bien. Muy amable, Yuri. Gracias. Muy amable a Yuri Alvear. Muy bien, señores, mire, aquí nos había dicho la organización, faltaba un combate según los cuadros clasificatorios, pero ya la misma Yuri Alvear nos acaba de dar la buena noticia. Sumamos un oro más, ya han pasado los cuatro combates, Yuri Alvear es una nueva medalla de oro para Colombia, está confirmado el tema. Ella misma nos lo acaba de decir acá en la pantalla de Kick-Off en Win Sports, el canal que todos queremos. Celebramos una nueva medalla de oro para Colombia a las 9 de la mañana y 41 minutos aquí en Win Sports, aquí en Kick-Off. El torneo tuvo que cambiar, se inscribieron muchas participantes al final, hubo un round robin, todos contra todos, no fue eliminación directa como se destila normalmente en las peleas y en las disputas del judo. Y por puntuación hemos sumado entonces este título más para Yuri Alvear y un título más para el equipo de Colombia.